Han pasado casi ya tres años desde la espera para ver Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y su director James Gunn tenía un desafío bastante grande luego que en el año 2014 esto fue un hit y ahora pues tenía las riendas aún más grandes porque no solamente él se fue al mando como director sino también en la parte de guión, esta película ha dejado boquiabierto a todos los asistentes es súper divertida, la música es increíble, mejor dicho vean algunas escenas y algunos comentarios que trae muchos elementos del universo Marvel y vemos nuevos personajes me encantó completamente sobre todo el final, es una película colorida, llena de cultura pop la música para mí fue maravillosa, o sea me encanta que haya música viejita por decirlo los personajes cada vez como que se complementan mucho, son una familia, es interesante, yo quedé feliz, creo que la repitimos super 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 pero es un mensaje muy bueno muy bueno valorado la familia a pesar de que no sean de la la gente que le ha sido ya no es un mensaje muy bueno muy bueno valorado la familia a pesar de que no sean de la vida la sangre y uno siempre hay que valorarse entre amigos, entre todos, es muy buena. Estuvieron felices. Claro, completamente, compartimos, es una experiencia muy bonita y excelente película. Sí, estuvo bacana la película. ¿Por qué te pareció bacana? No sé, los efectos, toda la imagen, todo estuvo muy bacano. Estuvo muy buena la película, tiene de todo, o sea, tiene acción, comedia, de todo y está ya super a los niveles de Marvel, de las películas. Con cinco escenas post crédito, sí, cinco escenas post crédito. Muy buena, o sea, recomendada, recomendada para verla. ¿Te invirtieron? Claro, nos la gozamos, lloramos, reímos, de todo. Muy buena. Es muy Marvel, muy divertida, tiene escenas visualmente muy buenas, escenas de calidad, los personajes increíbles, Gru es el rewatcho en todo momento. Y nada, si son verdaderos fanáticos de Marvel, quédense hasta el final, final, final y hay muchas sorpresas para tener. Me gustó mucho la película, es maravillosa, aparte tiene unos efectos especiales super chéveres, la verdad, todos los personajes me gustaron. La ramita me gustó mucho, me parece que a veces veces así, como yo, que es callado, pero cuando tiene que hacer algo, entonces lo hace para salvar a todo el mundo. La fotografía, el guión, la comedia, todas me gustó, me gustó mucho, harto. No, es muy buena, subo excelente, lleno totalmente las expectativas que teníamos de la película. La película me gustó mucho, me parece muy interesante, aún no lo mantiene enganchado todo el tiempo, me la pasé riéndome muchísimo, es una película totalmente divertida para compartir con los amigos, con la familia. La verdad, le recomiendo mucho que vengan a verla y hay que quedarse hasta el final, hay que quedarse hasta el final, porque esta se pasa de extras. He's so cute. I'm good. What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. ¡Oh, wow! I tried, guys. Well, ahí ya tienen el plan para que vayan a cine y vean esta película, es increíble. Ya vieron los comentarios, parte de la película, es sensacional, así que qué esperan. Y suscríbanse en el canal, si esto te gusta, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Soy Maritza Arisa, chao. Chau. I am good. I am good. I am good. I am the one you hate, cause you don't love the same, the way you did before. Screw you, space ship! ¡Gracias!